Sí, nosotros somos alumnas de la Escuela de Pastelería y hemos decidido junto con el profesor, en vez de hacer una fiesta de fin de año, hacer un evento solidario fabricando los panes de Navidad para beneficio de Pauli. ¿De dónde surgió la idea precisamente de hacer este evento solidario? Bueno, la idea surge de que justo estamos en la época de Navidad, entonces decíamos qué podemos hacer, qué podemos hacer por Pauli y bueno, junto con el profesor y todos los chicos, los alumnos, tuvimos la idea de hacer estos panes de Navidad solidarios a beneficio de Paulina. Ahora, estos panes de Navidad, le comentamos a la gente, no son los panes que uno va a comprar en el supermercado, en la panadería del barrio, los hemos probado y la verdad son exquisitos, la cantidad de frutas que tienen. Sí, la verdad que son artesanales, tienen frutas abrillantadas, cerezas, nueces, frutos secos, la verdad que es de primera calidad y hechos con mucho amor por todos nosotros. ¿Se puede decir que estamos hablando entonces de pan dulces de Navidad gourmet? Sí, por supuesto, por supuesto, sobre todo también porque el profesor Alessandro es el que nos ha dirigido, el que ha estado al frente de todo, así que la verdad que sí. Bueno, y aquí están mis compañeras, Alejandra Cisneros, Santos Suárez, Alicia y bueno, y otros chicos que no están en este momento, pero que hemos sido un lindo grupo, un lindo equipo fabricando estos panes. Bueno, que los éxitos continúen, que esta campaña de solidaridad llene su espíritu precisamente para continuar siendo buenas personas en la vida. Sí, la verdad que nos hemos emocionado mucho ese día que hemos terminado de hacer, porque realmente nos ha llenado el alma y el corazón hacer esto. Felicidades. Gracias, igualmente. Gracias a ustedes por estar. Gracias. 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 Gracias.